Muy buenos días tengan todos ustedes, a todos los que nos acompañan en esta que es la última charla del año en el proyecto que hemos organizado ya desde hace unos dos o tres años, inclusive antes de la pandemia, con el Consejo Consultivo de Ciencias. Para el Fondo de Cultura Económica, a través de su programa de lectoescritura y divulgación de la ciencia, es todo un honor tener la posibilidad de transmitir a toda la República y a distintos planteles educativos estas charlas. Yo solo quisiera, antes de darle la entrada a esta charla, hacer un brevísimo recuento de lo que hemos hecho con el Consejo Consultivo de Ciencias y sus premios nacionales en el curso de este año. Tuvimos siete charlas que iniciaron en marzo. Tuvimos en marzo a Alejandro Frank, en abril a Enrique Galindo Fentanés, en abril a Arturo Menchaca, en agosto a Adolfo Guzmán Arenas, en septiembre Mayra de la Torre, en octubre Esperanza Martínez Romero y hoy cerramos con la doctora Susana Lizano. Susana Lizano. Para nosotros es todo un honor haber podido compartir con todos estos profesores, investigadores, premios nacionales, estas charlas con ustedes. Ahora les voy a presentar a la maestra Mayra de la Torre Martínez. Ella fue la primera mujer en recibir el Premio Nacional de Ciencias y Artes por su trayectoria y aportaciones en ingeniería y ha sido el premiado más joven en recibir esta distinción. Sus líneas de investigación son la ingeniería de bioprocesos, el control biológico de plagas y enfermedades en agricultura, comunicación entre microorganismos y empresas autogestionadas en pueblos originarios. Muchas gracias, Laura. Gracias, Laura. Gracias, Laura. Y esto lo consideramos muy importante por toda esta situación que se está viviendo en nuestro país y porque queremos invitar a las muchachas y a los muchachos a que sigan sus sueños y sobre todo entusiasmarlos con lo que es la ciencia. En este sentido, es realmente un placer para mí presentarles a la doctora Susana Lizán. Ella, al igual que Esperanza y al igual que yo, somos mujeres muy luchadoras que si vemos una frontera, si vemos una barra, buscamos cómo darle la vuelta para continuar. Y siempre acostumbro no hacer una presentación tradicional de poner todos sus títulos y todo lo que han hecho. Susana estudió la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Obtuvo la maestría y el doctorado en Astronomía en la Universidad de California, en Berkeley. Buscando videos sobre ella, encontré uno muy interesante. Y Susana decía que desde la primaria se sintió fascinada por la física y las matemáticas, que se le hacían muy divertidas. Y especialmente porque no tenía que memorizar. Y esa es una constante y ustedes lo están viviendo. Eso de que uno se tenga que parar y recitar ante el maestro la clase es lo más aburrido que hay. Y influyó mucho para que Susana se decidiera por la física y la matemática. Y hay otra cosa muy importante. Muchas de las que hemos presentado estas platitas, hemos mencionado que nuestras familias no tenían recursos para mandarnos a nosotros a universidades privadas. Nosotras, por lo menos Susana y yo, nunca fuimos a escuelas privadas. No había con qué pagarlas. Y gracias al sistema de educación que hay en México, ella en la UNAM y yo en el Politécnico, pudimos llegar a estas alturas, estudiar lo que queríamos y divertirnos mucho trabajando en lo que nos gusta, que es la ciencia. Y como ustedes ya vieron, la plática de Susi tiene que ver sobre la formación de las estrellas. Nos va a transportar muy lejos de aquí. Y en ese video también ella mencionaba que parte de todo esto es una pregunta que todos nos hacemos. Hay vida en otros sistemas planetarios y realmente la vida solo se da utilizando el agua que conocemos en forma líquida o hay otras formas de vida que no dependan o que nos hayan originado en el agua. Sin más, dejo a Susana y estamos en que le gusta mucho la divulgación de la ciencia y estamos seguras que todos vamos a quedar fascinados con su plática. Susana, muchas gracias por haber aceptado y te dejo la palabra. Muchas gracias, Mayra. Muchas gracias a todos los que están aquí. Les voy a compartir pantalla y si escuchan un poquito de ruido, me disculpo, pero no funcionaron mis audífonos. Bueno, pues sí, me gusta la divulgación de la ciencia. Espero que todos los muchachos que estén aquí, pues se vayan con una parte de lo que yo les voy a platicar. Y voy a platicar sobre la formación de estrellas y el nacimiento de los sistemas planetarios. Entonces, ustedes saben que nuestra galaxia es una galaxia en un grupo de galaxias. La más cercana a nosotros es la galaxia de Andrómeda, la más cercana del mismo tipo. Es como esta que les muestro aquí, Andrómeda, que tiene un disco de gas, polvo y estrellas que este material gira alrededor del centro. Que en donde hay estrellas más viejas y se cree que un hoyo negro súper masivo en el centro de estas galaxias. Si nosotros pudiéramos tomar una fotografía de nuestra galaxia, tendríamos que viajar muy lejos para poder realmente fotografía. Entonces veríamos que el gas de la galaxia se acomoda a lo largo de brazos espirales como los que les muestro aquí. Por eso estas galaxias se llaman galaxias espirales. Y este gas es material para formar nuevas estrellas. En la galaxia hay actualmente alrededor de 100 mil millones de estrellas. Pero hay mucho material en gas que todavía puede formar nuevas estrellas. Y estas se están formando precisamente a lo largo de los brazos espirales en nubes. En nubes que vamos a platicar un poquito más sobre ellas. Estas nubes son nubes de gas, un poco de polvo. Son muy, muy frías, tienen una temperatura de 10 grados Kelvin. O sea, menos 263 grados centígrados. Y estas nubes son las cunas de las nuevas estrellas. Y esto es muy importante porque estas galaxias espirales se ven muy fácilmente en el cielo porque los brazos espirales se iluminan con la formación de nuevas estrellas. Y aquí también les puse la imagen del hoyo negro en el que se ha obtenido recientemente en el centro de nuestra galaxia, donde no es la imagen del hoyo negro, sino más bien la sombra que el hoyo negro de cuatro millones de veces la masa del sol está proyectando sobre el material circundante. Entonces, ¿cómo son estas nubes? Bueno, pues una de las nubes está en la nebulosa de Orión, que ustedes conocen el trapecio de Orión, que se puede ver a simple vista. Y las imágenes tienen colores que indican qué tipo de emisión se está observando. Aquí les muestro una superficie de una nube también, tomada por el telescopio espacial Webb, que empezó a operar apenas a mediados de este año. Y ustedes pueden ver la cantidad de detalle que se puede obtener con ese telescopio. Aquí, por ejemplo, otra de las nubes que es muy famosa, se llama estos pilares de la creación en la nebulosa del águila. Del lado izquierdo fueron obtenidos con el telescopio espacial Hubble y del lado derecho es la imagen más reciente del telescopio Webb. Y la diferencia entre ambas, bueno, primero, pues es la calidad de los detalles que se pueden ver, pero también que la de la izquierda se tomó en el infrarrojo y la de la derecha se tomó en longitudes de onar un poco más largas, que es el mediano infrarrojo. Y aquí vemos, por ejemplo, otra cosa similar, ambas, la nebulosa de la tarántula es otra región donde se están formando estrellas. Lo interesante es que del lado izquierdo se tomó en el infrarrojo y del lado derecho se tomó en el infrarrojo medio. Entonces, en el lado izquierdo ustedes pueden ver las estrellas que en el joven es un cúmulo muy rico de estrellas y del lado derecho lo que ven es que desaparecen esas estrellas porque no emiten en el infrarrojo medio, pero se ven, pueden ver muchos detalles de la nube. Estos, cuando se forman estos conjuntos de estrellas, les llamamos cúmulos, estos cúmulos de estrellas van a varias, muchas de ellas van a ser estrellas de alta masa, digamos con 20 o 30 veces la masa del sol. Y esas estrellas son muy calientes, tienen radiación que va a empezar a evaporar la nube circundante y además tienen vientos muy poderosos. Y otra cosa que ocurre es que como nacen juntas, pues hay interacciones gravitacionales entre los miembros de estos cúmulos. Aquí les muestro otra cosa importante, es una, estas líneas que se ven a lo largo de la nube, pues son precisamente, estamos hablando otra vez del trapecio de orión que se ven en la parte central, pues son la, indican la dirección del campo magnético en estas nubes. Entonces, todos esos ingredientes son importantes, el gas, que sea muy frío, que tenga polvo, que tenga campo magnético, es muy importante para el proceso de formación de estrellas. Entonces, ¿cómo se cree que se forman las estrellas? Pues dentro de una de estas nubes, que aquí hacemos una caricatura del lado, en la parte superior izquierda del dibujo, pequeños, pequeñas regiones se van a condensar y se van a colapsar por su propia gravedad. Y cuando eso suceda, entonces en el centro de esos cúmulos densos se van a, van a formarse una estrella o un grupo de estrella, pero además ese material está rotando, se dice que tiene momento angular y esa rotación hace que el material no pueda caer directamente al centro, sino que parte se deposita en un disco alrededor que está girando alrededor de la estrella que está naciendo. La estrella desde etapas muy tempranas va a eyectar al espacio unos vientos muy poderosos, mucho más que el viento solar en nuestro sistema solar y estos vientos van a deshacer la nube materna y nos van a permitir ver las estrellas con su disco alrededor, porque cuando están dentro de las nubes, pues no se pueden ver más que en longitud de onda de infrarrojo o de medio o de radio. Entonces estas, lo que nosotros llamamos estrellas jóvenes son estrellas de unos cuantos millones de años, porque son jóvenes, pues porque eso vamos a compararlo con la vida de la galaxia o con la vida del universo y entonces eso no es nada. Pero lo importante es que ustedes sepan que hoy en día están naciendo esas estrellas, quizás las vemos cuando tienen un millón de años, pero en todo momento es material para estar formando nuevas estrellas. Entonces aquí les muestro observaciones de distintos telescopios en la parte superior izquierda, estos vientos que les platicaba, estos vientos interaccionan con la nube materna y la empujan. Aquí tenemos una estrella en la parte central que no se alcanza a ver, pero se ven a los lados opuestos, es unos chorros de material que se alejan del centro. Y también se puede ver como estos chorros son muy colimados y también la cabeza de uno de estos chorros de interacción. Estas regiones se llaman objetos Herbigaro en honor a dos astrónomos, George Herbig y Guillermo Aro, mexicano, que fueron los que detectaron la interacción del viento estelar con la nube. Y en la parte inferior izquierda también les muestro pues un chorro muy, muy colimado que eyecta una estrella también que está en el centro y no se ve en direcciones opuestas. Y en la parte derecha pues hay, esto es digamos la interacción de estos vientos con la nube materna pues da origen a estas burbujas que alcanzan ustedes a ver. Una es con el telescopio Spitzer en el infrarrojo y otra es con el telescopio ALMA en el mirimétrico del cual vamos a hablar más adelante. Entonces otro ingrediente que ya les había dicho es acerca de los discos que se forman en torno a estas estrellas jóvenes. Estos discos están formados de polvo y gas, se llaman discos protoplanetarios porque van a dar origen a sistemas planetarios como el sistema solar. Y de manera interesante fueron descubiertos apenas en la última década del siglo XX, o sea, seguramente ustedes jóvenes no habían nacido. Sin embargo, es muy tarde y esto es no porque teóricamente no se esperara que así fuera. Vemos que los planetas de nuestro sistema solar todos están girando alrededor del sol en un plano, pero no se tenían las capacidades tecnológicas para poder observarlos. Aquí vemos un sistema, se llama el sistema binario L1551, son dos soles, digamos, que están girando ambos alrededor del centro de masa o uno alrededor del otro. Y vemos la emisión del polvo y ven sus discos que van a formar sistemas planetarios. Estos están muy cerca, estas estrellas, es como si tuviéramos otro sol un poco más allá de la órbita de Plutón. Entonces, estos discos que les digo que se llaman protoplanetarios, tienen bastante masa, tienen alrededor del, si la estrella central tiene una masa solar, pues entonces tienen como punto tres veces la masa del sol. Nosotros para, en lugar de hablar de cantidades de masa, hablamos todo respecto al sol. Aquí decimos la estrella tiene una masa solar o media masa solar o veinte masas solares y el disco decimos, bueno, tiene una fracción de una masa solar. Eso es muchísimo, muchísimo material para formar, para formar planetas. Y lo interesante es que el noventa y nueve por ciento del material que gira en torno a la estrella nueva es gas y solamente el uno por ciento es polvo. Y ese polvo es muy importante. ¿Por qué? Porque, ah, bueno, aquí les voy a hablar del polvo un poco, de cómo ese polvo en las condiciones de estos discos va, 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 va chocando, se va aglomerando, va creciendo. Entonces, del lado izquierdo se ve así como dos piedritas que se acercan, chocan y se empiezan a juntar. Eso es como una caricatura, pero porque los polvos pueden ser de formas bastante complejas o pueden ser amorfos. En el lado superior derecho lo que les muestro es que si se tienen dos partículas de polvo y estas llegan y chocan demasiado rápido, pues se van a destruir. Si chocan muy lento van a rebotar y se requiere una velocidad, un rango de velocidades para que vayan creciendo esos granitos de polvo. Entonces, esos granitos de polvo ya existían en la nube materna. Son eyectados por estrellas viejas que eyectan ese polvo al espacio. Pero es importante su crecimiento porque ese polvo, hoy te van a ver, van a ser las semillas de los planetas. Entonces, en la parte inferior derecha les muestro lo que llaman la línea de nieve y es que conforme nos alejamos del centro de la estrella, el disco es cada vez más frío. Y en las partes externas, cualquier, las moléculas de gas se pueden pegar a los veranitos, en particular las moléculas de agua, y los hacen más pegajosos y hacen que este crecimiento de granos sea más eficiente. Entonces, ¿cómo se cree que se forman los planetas? Entonces, pues empezamos, como les digo, con polvo de la original de la nube, de una micra, y este polvo va creciendo a centímetros, a milímetros, centímetros, a metros, hasta que forma unas rocas grandes que se llaman planetesimales. Y estas rocas grandes, una vez que están formadas, ya van a atraerse por gravedad para formar los núcleos de los planetas rocosos. Entonces, imagínense que pasamos de un milímetro a los planetesimales de un kilómetro, donde ya empieza a actuar la gravedad, y estos ya van a formar, digo, núcleos como el núcleo de la Tierra, que tiene un diámetro de 10 mil kilómetros. Ahora, ¿cómo? Entonces, así, esa es una, la gente cree que de esta forma se van a formar los núcleos planetarios, es un crecimiento del polvo, y para formar los planetas gaseosos, como por ejemplo, en nuestro sistema solar, Júpiter, Saturno, Urano y Netuno. Entonces, este núcleo rocoso, por gravedad, empieza a atraer, a atraer gas, y va a crecer cada vez más en masa. Esta es una forma de formar los planetas, y hay otras maneras que se han estudiado, que se cree que a lo mejor este proceso es demasiado lento, pero hay zonas donde el disco puede tener una inestabilidad gravitacional y un pedazo colapsar y formar un planeta rápidamente. Entonces, nada más les dejo esta caricatura que está muy bonita, donde está el disco de gas y polvo girando en torno a la estrella joven, y estos granitos crecen hasta formar rocas que van a formar a su vez planetas, que ahora ya sí vamos a tener, pues, el sistema planetario. Todo esto tiene que pasar apenas en unos cuatro, unos cuantos millones de años, y les va a parecer que es mucho, pero para todos los procesos que ocurren es poco tiempo. Entonces, una cosa importante que les muestro aquí a la derecha es que un modelo de cómo un planeta, un planeta, digamos, protoplaneta, perdón, se forma y empieza, está girando alrededor y empieza a jalar material gravitacionalmente de los alrededores, y va abriendo una brecha. Entonces, se esperaba, a partir de los modelos teóricos, que cuando se formaran planetas en estos discos, se iban a ver huecos en los discos, y así ocurrió. Del lado izquierdo tienen unas observaciones que se tomaron en el 2009, en un telescopio que se llama el Arreglo Submilimétrico, que está en Hawái, y ustedes pueden ver que la emisión de polvo de los discos, pues, tiene un hoyo en el centro. Entonces, se cree que estos hoyos se deben a la formación de planetas, y se llaman entonces discos de transición. Sin embargo, en el 2014 empezó a operar un telescopio que ya les mencioné, que es el interferómetro ALMA, que se llama así por sus siglas en inglés, el Atacama Large Limiter Telescope, que está en el desierto de Atacama, en Chile, a más de 5.000 kilómetros, digo, metros de altura. Conce de 66 antenas, y lo interesante de los interferómetros es que estas antenas trabajan juntas para formar una imagen de muy alta resolución espacial. Mientras más lejos estén las antenas, más precisa es la imagen. Entonces, este telescopio vino a revolucionar el campo del estudio de la formación de los sistemas planetarios, y lo que ya en el 2014 obtuvo una imagen en un tiempo de prueba del telescopio, que es este disco que está aquí alrededor de la estrella HL Tau. Ustedes pueden ver que este disco tiene muchas brechas, ¿no? Tiene anillos brillantes y brechas. Entonces, parecería que esta estrella, que es muy joven, solamente tiene un millón de años, pues ya está formando planetas, lo cual hace que esta forma de formar planetas por el crecimiento de polvo, que toma mucho tiempo, pues también se veía en problemas. Entonces, aquí les muestro que posteriormente Alma ha observado todos los discos cercanos a nosotros, y en cada disco que observa, por ejemplo, este TW Hydra, pues se encuentra estas señas de las brechas y los anillos brillantes. A veces se encuentra brazos espirales, como los de la galaxia, que también se pueden deber a que el disco es inestable gravitacionalmente o los planetas mismos. Y también a veces se encuentra vórtices, como la mancha de Júpiter. Encuentra estos vórtices dando vueltas alrededor de la estrella. Entonces, la emisión que les he platicado es de polvo, pero aquí les muestro la emisión para distintos discos en moléculas, o sea, estamos hablando de gas. Aquí, por ejemplo, vean el CO2. Distintas moléculas, pues trazan distintas estructuras, pero todos estos discos, ya sea en polvo o en moléculas, tienen estas subestructuras, le llaman las brechas que indican la formación planetaria, o los brazos espirales o los vórtices. Entonces, lo que hacemos, parte de mi trabajo, es hacer modelos de estos discos. Aquí les muestro, esto es una caricatura. Obviamente, aquí hay una estrella y un disco muy delgado, permeado por el campo magnético que arrastra en el proceso de formación. Este, el material de este disco, pues, tiene por procesos viscosos, va a acretar hacia la estrella. Es decir, la estrella va engordando, comiéndose masa del disco, y transporta el momento angular hacia afuera. Entonces, se hacen modelos de estos discos para comparar con las observaciones. Aquí les voy a mostrar, por ejemplo, este es un modelo alrededor de una estrella como la que se descubrió primero esta de HLTAU. No se parece mucho porque es un modelo que tiene, que está lleno, que no tiene ninguna subestructura. Aquí, este mismo modelo, este, tiene ahora brechas que para comparar con el de HLTAU, y sin embargo, todavía no se parece tanto. Sin embargo, si uno toma en cuenta que lo que se llama la dinámica del polvo, o sea, que el polvo que uno observa no va a estar todo homogéneo en el disco, sino que va a estar asentado en el plano medio, entonces ya se vuelven mucho más definidas lo que son las brechas y los anillos. Entonces, como, esto es un ejemplo de un modelo, sin embargo, les muestro aquí cómo, si se tienen observaciones aquí del lado izquierdo, esta columna, se tienen observaciones del disco de HLTAU a distintas longitudes de onda. Esta es 873 micras, 1,287 micras, 2,000, más de 2,000 micras, y todas estas tres son con ALMA, y esta de acá, decimos que es a 7.8 milímetros, es con el telescopio, un telescopio interferómetro que está en el Nuevo México, que se llama el Very Large Array. Entonces, aquí ven, en la columna media, ven a la misma frecuencia como emiten los modelos, y en la tercera columna ven los residuos. Entonces, cuando los residuos son muy pequeños, se dice que el modelo es exitoso, y en este caso, a 7 milímetros, siempre queda un residuo importante. Entonces, en este caso, el modelo no es exitoso, porque hay que tomar en cuenta que estas estrellas emiten unos vientos muy intensos, que a esta longitud de onda van a estar, van a tener una emisión importante en el centro. Y luego, estos mismos modelos, les muestro aquí un disco visto de canto, está una estrella, y se ve la parte superior e inferior del disco, aquí en la parte superior izquierda, digo derecha, y aquí les muestro cómo se ven los modelos para distintas longitudas de onda. Entonces, para eso sirven los modelos, para saber las condiciones físicas de las observaciones que tenemos, y poder decir cuánta masa en polvo tienen, cuánta masa en gas tienen, qué temperaturas tienen, y toda esa información que podemos obtener de las observaciones. Pero déjenme seguir más adelante con estos discos, ¿qué les va a pasar? Yo les dije que en unos cuantos millones de años tienen que formar planetas. ¿Y por qué es eso? Porque desaparecen. Si no forman los planetas, ya no va a ser posible hacerlo más adelante. Entonces, aquí les muestro una gráfica donde en el eje horizontal tenemos la edad de distintos cúmulos de estrellas, y en el eje vertical tenemos como la fracción de cuántas de esas estrellas jóvenes tienen discos. Vemos que cuando los discos tienen, digo, cuando el cúmulo tiene como un millón de años, la mayor parte de las estrellas tienen discos, más del 80%, y conforme los cúmulos son más viejos, cada vez menos estrellas tienen discos, hasta que a los 10 millones de años ya las estrellas no tienen discos. O sea, se sabe, digamos, observacionalmente que los discos van a desaparecer en este periodo de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, cuando los discos ya están, tienen gas, tienen polvo, están formando planetas, y de repente, pues ya tienen poca masa en el disco, entonces la estrella logra evaporar este gas, y se queda nada más un sistema de la estrella, los planetas y escombros. Escombros son todas estas rocas que no alcanzaron a formar planetas. Y estos discos de escombros, pues son, por ejemplo, nuestro sistema solar tiene escombros, más allá de la órbita de Plutón, y se tiene piedras que luego se acercan al sol y hacen un espectáculo hermoso como los cometas. Y este es, aquí les muestro un disco de escombros de una estrella, este tipo solar, que tiene un disco todavía bastante, toda esta emisión ya no es este polvo muy pequeñito, y se dice que este disco ya tiene un sistema planetario y tiene este polvo fino, así como tiene nuestro sistema solar. Entonces, finalmente, pues el estudio de estos discos protoplanetarios lo que nos va a decir es cómo se formó nuestro sistema solar, que aquí tienen una, pues una composición, en las escalas no están bien, pero tenemos, perdón, el sol, tenemos los planetas interiores que son Mercurio, Venus, la Tierra con su luna, Marte, tenemos luego el cinturón de asteroides, que seguramente es un planeta fallido, que no pudo sobrevivir, posiblemente porque tenía la atracción gravitacional de Júpiter, que es el planeta más grande del sistema solar, y luego está Saturno, Urano, Metuno, todos estos son planetas gaseosos, muy grandes, y pues hasta el final tienen a Plutón, que fue degradado a planeta enano, pero eso es porque en la órbita de Plutón hay muchos planetas similares del mismo tamaño, y muchas rocas y muchos escombros, y aquí tienen este visitante, uno de estos cometas, que nos viene a visitar algunos periódicamente. Entonces, una cosa importante es que no solamente existen planetas alrededor de nuestro sol, sino que se han descubierto planetas alrededor de otras estrellas, se llaman exoplanetas, y el primero de estos fue, se reportó en octubre de 1995, y es un planeta gaseoso tipo Júpiter, como este, que es una caricatura, porque no pueden tomar una foto, pero ese se llama 51 Pegasi B, porque estaba dando vueltas alrededor de la estrella 51 Pegasi, pero daba vueltas cada cuatro días, o sea, es un planeta enorme, muy cerca de la estrella, que está dando vueltas muy velozmente, y este planeta nadie se imaginó que fuera a ver algo así, porque en nuestro sistema solar, pues lo que sabemos que está cerca del sol, es nada más Mercurio, y si estuviera un planeta de ese tamaño cerca del sol, nosotros no estaríamos aquí platicando, porque nos iba a patear gravitacionalmente fuera del sistema. Entonces, esta detección fue muy importante, de hecho, en el 2019, a los descubridores de este planeta, que fueron Michelle Mayor y Didier, que era su estudiante, el de en medio era su estudiante de doctorado, estaba haciendo su tesis, cuando descubrieron este exoplaneta, pues ellos compartieron el premio Nobel de la física, con Jim Spiebles, que es un cosmólogo, que también ha hecho contribuciones muy importantes a la cosmología, y el descubrimiento de este exoplaneta, pues creó todo un campo nuevo en la astronomía, de manera que hoy en día, se han descubierto más de 5 mil planetas exoplanetas, y no solamente es un planeta alrededor de cada estrella, a veces hay sistemas planetarios, hay varios planetas alrededor de una estrella, fuera del sistema solar. Y si les interesa, pueden ir a esta página de exoplanetas.nasa.gov, porque esta cuenta va aumentando día a día. Entonces, ¿cómo fue que detectaron a este exoplaneta? Pues lo detectaron, no lo pueden ver, porque la estrella brilla, pero el exoplaneta no brilla. Sin embargo, cuando se tiene un sistema de dos cuerpos, pues los dos se mueven alrededor del centro de masa, de manera que, si el cuerpo es suficientemente grande, puede hacer que la estrella se bambole. Ustedes lo que verían es, o sea, la estrella estaría girando alrededor de su órbita, en este bamboleo, y esto se puede medir, se puede medir porque, por el efecto Doppler, que es este efecto donde, que podemos ver en una ambulancia, que cuando se acerca a nosotros, la frecuencia del sonido aumenta, y cuando se aleja, se oye más grave, y lo mismo le pasa a la luz. Cuando se acerca a la luz, la frecuencia aumenta, y cuando la estrella se aleja, en esta órbita, pues va a cambiar su, va a volverse, va a aumentar la longitud de onda. Entonces, incluso hoy en día, recientemente, apenas un par de años, este movimiento de la estrella, no se detecta nada más por las velocidades radiales, sino ya se ha podido detectar directamente en el cielo, o sea, tenemos instrumentos, que nos pueden dar la órbita muy precisa de la estrella, y eso podemos ver el, el efecto del exoplaneta sobre la estrella. Este es, claro, este método, bueno, para poder realmente perturbar a la estrella, necesita que el planeta esté muy cerca. Acuérdense que el primero que se detectó era un Júpiter, jaloneando a la estrella en 51 Pegasi. Pero si queremos detectar un planeta tipo terrestre, pues no le va a hacer cosquillas a esta estrella. Entonces, para eso se usa, en vez de este sistema, este método de, de velocidades radiales, se usa el método de tránsito. Ustedes han oído hablar que, que a veces Mercurio pasa enfrente de la, de la faz del sol, y se puede ver su sombra. Y lo interesante es que existe la tecnología para medir el cambio de luz cuando un exoplaneta cruza la estrella. Claro que tenemos que ver al sistema planetario, este, visto de canto, porque si lo vemos así por encima, pues no veríamos este eclipse. Entonces este, este método de tránsito es muy, ha sido muy exitoso para encontrar exoplanetas tipo la Tierra. Pero otro método que les quería comentar es que les dije que no se veían los exoplanetas. Eso es cierto, excepto cuando son todavía muy jóvenes y calientes y se están contrayendo. Y aquí ven un ejemplo, este visto por alma, de hecho, donde hay un disco alrededor de una estrella central. Este, este puntito que se ve del lado izquierdo, a, a, a un lado de la estrella es el exoplaneta. Y no solamente eso, sino que el exoplaneta a su vez tiene un disco del cual podría formar con suficiente material para formar tres lunas. Ustedes saben que, que se cree que la luna de la Tierra se formó por una colisión muy, muy fuerte, que, que le quitó un trozo a la Tierra, creó este disco alrededor y, y la luna se coaguló de este disco. Entonces algo similar le, le va a pasar a esta, pero es impresionante poder tomar fotos de, de este tipo de exoplanetas, ¿no? Bueno, entonces les quería decir que han mandado al espacio, este satélites, para estudiar, para buscar estos tránsitos. El más importante es el que está aquí, se llama Kepler, en, en honor a Johannes Kepler, que fue el astrónomo que descubrió, o, cómo eran las órbitas de los planetas alrededor del Sol. Sin embargo, Kepler dejó de funcionar el satélite, descubrió muchísimos tránsitos, pero dejó de funcionar en 2018. Y actualmente hay otro, otro satélite que está buscando eclipses, alrededor de 200 mil estrellas, se llama TESS, por sus siglas en inglés, que es Transiting Exoplanet Survey Satellite. Entonces, claro, va a monitorear 200 mil estrellas buscando estos eclipses. Muchas de ellas no van a tener la orientación adecuada, pero muchas sí. Así que se espera que Kepler encuentre muchísimos exoplanetas en los próximos años. Bueno, una cosa importante de estos exoplanetas es, ¿qué tan lejos están de la estrella central? Si están muy cerca y tienen agua líquida, pues esa agua se va a evaporar. Por ejemplo, el caso de Mercurio. O si están muy lejos, entonces cualquier agua líquida se va a congelar. Por ejemplo, pensemos en las lunas de Júpiter o de Saturno, porque cualquier agua se va a congelar. Entonces hay una zona donde si encontramos los planetas en esa zona, pues el agua podría estar en forma líquida, se llama la zona habitable. Pero es interesante, por ejemplo, que en el sistema solar Venus, la Tierra y Marte están todas en esa zona habitable. Sin embargo, Venus tiene un efecto invernadero tremendo que hace que la temperatura sea más caliente que un horno en la Tierra. y Marte sabemos que en el pasado tuvo agua líquida, pero ya la perdió. Entonces, pues la única que tiene agua líquida es la Tierra y afortunadamente, porque si no, pues otra vez no estaríamos aquí platicando. Entonces, simplemente por la distancia se puede decir, si una estrella es grande, pues su zona habitable estaría más lejos. Si una estrella es pequeña y fría, pues su zona habitable estaría más cerca. Entonces, se han encontrado planetas rocosos alrededor de en la zona habitable. Se han encontrado un total de 59 planetas rocosos de distintos tamaños, unos del tamaño de la Tierra, otros más chiquitos o más grandes. Y en esta en esta liga que ven aquí abajo, es una liga de la de la Universidad de Puerto Rico, en donde ellos están manteniendo la cuenta de cuántos planetas rocosos en la zona habitable se han encontrado. Entonces, ¿qué es lo que ya inició a hacer el telescopio James Webb? Lo que está haciendo el telescopio James Webb es que está estudiando las atmósferas de los exoplanetas, o sea, ve la estrella a través de sus atmósferas. Y el hecho de que haya moléculas en estas atmósferas, pues va a dejar señas en el espectro, se llaman las líneas espectrales. Van a absorber esta luz preferencialmente y van a dejar huellas en el espectro de que están ahí. Entonces, lo que se están buscando son moléculas biológicas en estos exoplanetas. O sea, ¿qué sería biológica? Por ejemplo, el oxígeno o el metano, en la Tierra el metano, pues se produce por mamíferos. El oxígeno lo producen las plantas, no solamente, pues, pero es uno de los procesos. O el CO2 también por plantas, ¿no? Entonces, se están buscando, digamos, se llaman estas biomoléculas en las atmósferas de los exoplanetas. Y van a decir, bueno, esto es muy difícil, ¿no? Pero no. Este, aquí no son de los exoplanetas que nos interesan, porque esta fue reportado en apenas, pues, hace un par de meses. Este es un Júpiter caliente, o sea, no les dije que, sí, un Júpiter muy cerca de la estrella. Y aquí ven el espectro de la atmósfera de este Júpiter, que pueden ver la molécula de agua. O sea, esa atmósfera tiene agua a vapor de agua. Y ya se encontró CO2 en otro Júpiter caliente, de manera que, que sí es posible hacer este tipo de estudios. Y claro, lo que me interesa es saber si hay un planeta rocoso y está en la zona habitable, tendrá algún, una de esas moléculas biológicas. No sabemos, ¿verdad? Bueno, antes de concluir, nada más quería decirles que en febrero del año pasado llegaron a Marte tres naves. Una es enviada por los Emiratos Árabes a la MAD, el Tiangüen 1 de China, que también mandó un robot a la superficie, y el Perseverance de los Estados Unidos, que mandó este rocuito. Y este es Perseverance a la superficie de Marte. Y entonces ya habían mandado otros. Marte ha sido muy estudiado en las últimas décadas, pero lo que están haciendo estas misiones es buscar señales de vida microbiana en el pasado. Y también están buscando si hay condiciones para una misión humana que aterriza en Marte. Por ejemplo, podrían obtener oxígeno de la atmósfera de Marte. Es algo que están estudiando ahorita, y otra cosa interesante es que, en fin, no solamente se está buscando vida en otros planetas fuera del sistema solar, sino en nuestro sistema solar, aunque sea vida microbiana. Y el año pasado, a fines del año pasado, se reportó una detección de fosfina en la atmósfera de Venus. Pero recientemente eso fue rebatido por otras observaciones. Entonces, bueno, fosfina es algo que en la tierra la producen bacterias que causan descomposición o procesos industriales. Así que sería muy, pues, muy interesante encontrar cualquier tipo de estas moléculas que indicaran actividad biológica. Pero parece que el caso de Venus no funcionó. Bueno, entonces, les quiero decir para acabar que, que el mensaje es que hoy en esta, en, en, hoy en día se están formando estrellas en nuestra galaxia, y cada una de ellas forma, va a formar un sistema planetario alrededor. Y como la, la galaxia tiene cien mil millones de estrellas, y cada una de ellas tiene al menos un planeta, si no es que más alrededor, o sea, hay muchos, muchos exoplanetas. Y se han encontrado estos exoplanetas tipo terrestres, o sea, rojosos en la zona habitable, y que podrían tener las condiciones para desarrollar vida. Entonces, uno se pregunta, como decía Mayra al inicio, ¿no? Este, bueno, ¿qué es la vida, no? La vida, la única vida que conocemos se basa en el agua nosotros, pero pues no sabemos si es la única posible. Entonces, en forma más general es algo que metaboliza, que crece, que responde a estímulos, que se reproduce, y que es resiliente, porque si no fuera resiliente, pues no la detectaríamos. Entonces, ya nada más los dejo con una pregunta, y es, ¿qué, qué piensan ustedes? ¿Qué pasa si encontramos vida en otros planetas? ¿Cómo cambiaría esto nuestra forma de ver el universo? Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, este, cualquier duda, aquí les dejo mi, mi correo también. Gracias. Muchísimas gracias, eh, doctora, muy interesante. Eh, Mayra, ¿quieres comentar algo? Y si no, le dejamos a Aldair, eh, que los chicos se vayan animando a hacer preguntas. No sé si ya empezaron las preguntas de los muchachos. Aldair, no, todavía no. Bueno, Susana, una pregunta. Luego leemos mucho sobre todos los satélites, todo lo que ha enviado el hombre al espacio, y que esto constituye una especie de basura espacial. ¿Cuál sería el fin de todo esto? ¿Qué podría pasar con los modelos que están viendo? ¿Podrían ser atraídos a las nubes? ¿Qué es algo? Sí, sí. ¿Por qué no? Es muy importante lo que mencionas, Mayra, en realidad, eso la llaman basura espacial, porque es algo que queda, no, nosotros estamos a, no, no podemos viajar todavía muy lejos, apenas hay algún satélite que está saliendo de, de nuestro sistema solar, o sea, nosotros, todo lo que hemos hecho, o sea, podemos observar el universo muy lejos, pero lo, pero viajar, nada más hasta los confines de nuestro sistema solar, no nosotros, sino una sonda pequeñita que lanzaron en 1970, o sea, es muy difícil viajar todas las distancias astronómicas. Lo que sí ha quedado de todo lo, no, no es nada más para, yo diría, es poco para la observación astronómica, pero sí mucho para, para los satélites que se usan en la Tierra, este, empezando por los satélites que se usan por motivos, militares, por ejemplo, ¿no? O de comunicación. Ustedes han oído hablar de estos, este, ¿cómo le llaman? Se me fue la palabra, pero grupos de satélites que están mandando ahorita al espacio para poder proveer de, de internet a la mayor parte de, dar una cobertura de internet satelital a la Tierra. Ese tipo de satélites, le llaman constelaciones de satélites, y creo que son de Elon Musk, de este que acaba de comprar Twitter, pero me puedo equivocar. El caso es que es, es una, es algo importante, ¿no? Hacer la conexión satélite, que la gente, todo el mundo esté conectado en internet, pero al mismo tiempo, para las observaciones astronómicas, es una, es una perturbación, porque de repente estás observando algún objeto, y, y pasan un montón de, de satélites, en frente, ¿no? Entonces, pues, bueno, en este caso en particular, la misión es importante, pero se están poniendo de acuerdo para, para poder saber exactamente dónde están los satélites y sustraerlo de las imágenes, imágenes astronómicas. Pero lo que sí puede pasar es que, pues, mientras más, sale Tenter, se manden, y unos dejan de funcionar, porque ya no tienen energía, y siguen en su órbita, unos pueden decaer, y caer a la Tierra, otros pueden quedarse ahí, y cuando lleguen más, eh, naves, pues, pueden chocar contra ellos, ¿no? O sea, es un peligro, realmente, la basura espacial, sí puede ser un peligro, y es un, una molestia para las observaciones astronómicas, pero yo creo que es un peligro para, para, este, la navegación espacial. Sí. Gracias. Ay, perdón, yo no más, ¿qué pasa cuando cae un satélite? ¿Cómo? Bueno, si tienen suerte, lo pueden dirigir para que caiga en el mar, y esperar que no, no hubiera nadie en ese, ahí, donde cae, pero si no tienen suerte, pues, puede caer en, en lugares habitados, ¿no? Sí. Yo no sé, me van a pasar las preguntas. Sí, este no, igual, de ahí, está como, como ausente. Yo quisiera, eh, agradecerle al licenciado Juan de Dios, Wal Jiménez, de la jefatura de informática, del CONALEP 21, de Ciudad del Carmen, y también al CONALEP Puskis, que están con nosotros también, y a los compañeros del CECIT, y es coordinados por la maestra Alicia Ramírez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Aldair, ¿estás aquí? Es que, si quieren, yo puedo, por ejemplo, veo que Diana Yareli, alzó la mano, no sé si pueda abrir su micrófono. Antonio, por favor, ¿puedes, eh, eh, apoyar al Dair, que no sé qué le pasó? Sí, doctora, si quiere, hay quienes ya hicieron varias preguntas por aquí en el chat, este, por ejemplo, eh, dice, eh, Peralta Martínez, que, en la opinión, que en su opinión, doctora, si existe vida en otro planeta. Este, yo, nosotros, los astrónomos queremos que, que sí, ¿por qué? Por lo que les decía, que, que hay, o sea, producir vida en un planeta es difícil, eh, digamos, no es que todos estén en las condiciones de hacerlos, pero hay, en tan solo nuestra galaxia, cien mil millones de estrellas, y cada una tiene muchísimos, eh, puede tener más de un planeta alrededor, entonces, pues, pues las posibilidades de que en alguno se pudo haber desarrollado la vida, pues nosotros creemos que sí son, eh, considerables. De manera que, lo que están buscando los astrónomos, pues, es la evidencia de algún, un tipo de vida que puede ser microscópica, ¿no? No estamos hablando de vida inteligente necesariamente, pero aún así, si piensan ustedes, entonces, que hay miles de millones de galaxias, pues, también, en algún lugar se tuvo que haber, eh, hecho algún tipo de, de vida. Pero bueno, estamos, la parte, desde el punto de vista de los astrónomos, sí, sí es posible que se encuentre alguna evidencia de vida, aunque sea, eh, no, no podemos saber qué tan inteligente, ¿no? Eso, eso es, este, pues, es algo que simplemente por la, porque es parte del proceso de la formación de estrellas, cada estrella forma un sistema planetario, algunos estarán en la zona habitable, algunos otros pueden estar en otras condiciones que ni nos imaginamos que sea posible tener vida, por ejemplo, si el solvente no es agua, sino que es metano líquido, por ejemplo, como un titano. en fin, eh, creo, creo que la mayor parte de los astrónomos diría que alguna forma de vida sí hay. Claro, no, no tiene que ser, este, como en las películas, ¿no? ni, ni humanoide, ni grande, pueden ser bacterias y eso ya sería, bueno, microorganismos y ya serían, ya serían extraterrestres, ¿no? De alguna manera. Claro, y además no tendría por qué parecerse a nosotros, ¿no? Cualquier, digamos, más grande, que no fuera microscópica, pues tendría un desarrollo muy distinto al, al, al nuestro. Sí, y bueno, también doctora, preguntan del plantel musgis, ¿dónde se estudian todos estos temas? O sea, supongo que se refiere un poco a si, no sé, pero pienso que a lo mejor si, si es en un telescopio, ¿cómo es en un, en qué lugar se estudian estos temas? Pregunta. Bueno, digamos, se estudian en las universidades, hay institutos también de, que todos tienen alguna forma de educación, que, que también lo hacen. Eh, por ejemplo, yo estudié la carrera de física, y cuando estudié la carrera de física, pues tomé muchas optativas, tratando de ver qué me gustaba, y finalmente, pues llegué a, a la astronomía, no porque yo viera las estrellas, y pensar, yo quiero estudiar eso, sino porque, a mí me gustaban mucho las ecuaciones diferenciales, y resulta que para estudiar estos temas, eh, lo que uno hace es resolver ecuaciones, y hacer modelos, ¿no? Entonces, pero hay otras personas que, lo que quieren hacer son observaciones en los distintos telescopios, entonces, primero se estudia la carrera de física, y luego se estudia un posgrado en astronomía, que ya se puede estudiar en México, o en el extranjero, cuando a mí me tocó, no existía el posgrado en México, y todos teníamos que salir a, fuera a estudiar a otro país, y luego, eh, parte de la carrera que hacen los astrónomos, es terminando el doctorado, pues salen, ahora sí, si lo hicieron aquí en México, salen al extranjero a hacer una, una estancia postdoctoral de uno o dos años, para estudiar los distintos temas, esos temas sobre la formación de estrellas, y la formación de, de los discos protoplanetarios, son temas que se estudian mucho, en donde yo trabajo, que es en, eh, en el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica, de la UNAM, en el campus Morelia, entonces, ahí hay radioastrónomos, y, y están muy interesados en, en este tipo de, de investigación, y fuera del país, bueno, en muchísimos lugares, ¿no? En, en muchísimos lugares, se, se puede estudiar, tanto el doctorado, como posteriormente el postdoctorado, en, en estos temas. Sí, pues, que, 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 que bien que hay, eh, varios centros de investigación, entonces, aquí, en el, en el país, hay, hay varios. Eh, preguntan también del, del mismo plantel, que cuánto tiempo se tardaron en investigar, eh, estos temas desde su origen, y bueno, pues, supongo que esto va como, más como de historia de la astronomía, y creo que tiene bastantes años, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Porque desde la época de Laplace, se sabía, bueno, él postuló que los planetas tenían que haber nacido, en un, en un plano, porque daban vueltas, ¿no? Alrededor del sol. Entonces, pues, el origen común de los planetas en un disco, pues, ya se, se conocía, estamos hablando de, ¿qué? 1600. Y luego, eh, pues, se tardaron, yo les dije hasta fines, la última década del, del siglo XX, para ver imágenes de los discos protoplanetarios, o sea, se necesitaba el desarrollo tecnológico para, para ver, poder ver estos discos, ¿no? Y, pues, bueno, hasta los últimos, eh, menos de diez años, han, bueno, aparecieron estos instrumentos, como el alma, como los interferómetros de radio, que, que fueron capaces de, de ver con gran precisión, las, las, eh, imágenes de estos discos y sus propiedades, y, y, y eso es lo que, pues, ha acelerado mucho la investigación. Existe un proyecto muy bonito, que se llama el Next Generation VLA, que es un proyecto de donde, el interferómetro que yo les dije de Estados Unidos, el que está en Nuevo México, va a expandir sus antenas, y algunas van a estar en el norte de México, y con este telescopio así expandido, se va a ver tanto detalle, que se van a poder estudiar, digamos, las regiones donde se forman los planetas Tierra, o sea, planetas como la Tierra, regiones muy cercanas a la estrella. Entonces, aunque, digamos, se sabía mucho, se sabía en el pasado, y durante muchos años se sabía que tenían que ocurrir estas cosas, verlo, 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 empezamos a verlo hasta fines del siglo XX, y hasta los nuevos interferómetros realmente lo estamos viendo con, con mucho detalle. Y bueno, ni se diga, la búsqueda de, de, pues, digamos, de la composición de las atmósferas de los exoplanetas, eso es algo que apenas está pasando ahorita, el día de hoy, ahorita, a pesar de que los exoplanetas, pues, se detectaron desde fines del siglo XX. Sí. Tiene que ver con la tecnología, ¿no? Sí, sí. Y, y bueno, y se, se nota que este campo de estudio va a durar todavía muchos años más para que, para que, este, se sigan descubriendo un montón de cosas con las nuevas tecnologías que, que ahora hay y las que va a haber. Bueno, Adrián de la Cruz Matos pregunta que si el proceso de formación de las estrellas es el mismo, a pesar del tamaño que tengan, es decir, una estrella muy grande tiene el mismo proceso de formación que las estrellas pequeñas. Pues, esa es una pregunta muy interesante porque resulta que, y es, y es motivo de investigación, resulta que las estrellas muy grandes se forman muy rápidamente, tienen mucha radiación, tienen vientos muy fuertes, y las estrellas más chiquitas son más fáciles de estudiar porque, pues porque no destruyen rápidamente el entorno, ¿no? Sus vientos son más débiles, no tienen radiación energética. Entonces, eh, es difícil, y además las estrellas, eh, grandes, pues las más cercanas son las que están en Orión, después hay, hay que irnos mucho más lejos. Entonces, ha sido difícil contestar esa pregunta, lo que quiero decir. Se han buscado la evidencia de discos y de vientos, de estrellas masivas y se han encontrado, este, pero es algo que está ocurriendo también, continúa hoy en día, ¿no? No se ha demostrado de forma fehaciente que, que las estrellas grandes se forman como una versión escalada de las estrellas pequeñas, y también ha ocurrido que en regiones donde se forman estrellas grandes, como en Orión, encuentran como evidencia de, de grandes explosiones de material que no ocurre esto en las estrellas pequeñas. Entonces, hay gente que ha propuesto que, que las estrellas grandes se forman por, como por captura gravitacional de, de estrellas más chicas que después se fusionan para formar una estrella grande. Esto tampoco se ha demostrado, pero quiero decir que es un motivo de investigación, es un, realmente es muy interesante todos los fenómenos asociados a las estrellas grandes. Grandes son como veinte o treinta veces la masa del sol. Una estrella de ese tamaño, por ejemplo, si el sol tiene cinco mil grados de temperatura, estas estrellas grandes tienen treinta mil grados de temperatura superficial, no? Si además la estrella grande, si el sol tiene un viento, no sé, de alguna cantidad, la estrella grande lo tiene, no sé, un millón de veces más, más intenso. O sea, son realmente muy grandes. O sea, por eso vemos a Orión, por eso vemos a Orión. son brillantes, destruyen, la iluminan, la destruyen, o sea, las estrellas grandes son muy interesantes. Y además viven poco, viven unos cuantos millones de años y luego explotan como supernovas, no? Mientras que las estrellas chiquitas, gracias, afortunadamente, este, pues viven mucho tiempo y eso da tiempo, dio tiempo a que apareciera la vida en la tierra. Ok, doctora. Yo, yo tenía la idea de que las estrellas más grandes eran más antiguas que las pequeñas, pero no sé. No, no, no tiene que ver. No, porque las estrellas, las que más viven son las estrellas pequeñas. Ajá. Este, las estrellas pequeñas en masa, no solamente en tamaños, sino en masa. Entonces, una estrella de una masa solar, en, en la etapa adulta, como el sol vive, estamos pidiendo que vive nueve mil millones de años y vamos a la mitad de su vida, afortunadamente. Pero las estrellas, o sea, comparen nueve mil millones de años de vida con una etapa también adulta de una estrella masiva, donde vive, no sé, tres, cuatro, cinco millones de años, nada más. Ok. Flota. Entonces, realmente no, las vemos como supernovas. Vemos remanentes de, de las explosiones, como las estrellas de neutrones, esas, esas son remanentes de la explosión de una estrella grande. Ok. Bueno, pregunta Humberto, que si la información que se obtiene a través de las observaciones de las estrellas, bueno, si esta información tiene aspectos que influyen en nuestra vida aquí en la Tierra. Bueno, hay varias formas de ver esa pregunta. Digamos que lo que nosotros obtenemos de estas observaciones es el conocimiento de los procesos que ocurren en el cosmos, como por qué están ahí las estrellas, por qué tienen distintos colores, cuáles son viejas, cuáles son jóvenes, cómo pudo haber surgido nuestro sol y nuestro sistema solar. todo esto nos da conocimiento. Lo que sí es cierto es que la tecnología que se desarrolla para hacer estas observaciones es una tecnología que impacta directamente la vida del ser humano. O sea, los astrónomos necesitan tecnología muy avanzada para poder hacer sus investigaciones y este desarrollo tecnológico sí se impacta en la vida de la teoría. Por ejemplo, ustedes, les hablo de los interferómetros, ¿no? Y les digo que trabajan en conjunto para formar una imagen. La técnica del interferómetro de hacer imágenes es la misma técnica que se usa cuando nos hacen una tomografía para motivos médicos. O sea, una tomografía que va a decir si están bien de salud o tienen algún problema, ¿no? Bueno, pues esto nace precisamente de la necesidad de reconstruir imágenes de interferómetros. Ok, muchas gracias, doctora. Este, bueno, hay también quien pregunta del centro mexicano, no alcanzo, mexicano francés, y dice, buenas tardes, en promedio, ¿cuántas, cuántas naves despegan al espacio al año? Al espacio, muy poquitas, muy poquitas. O sea, hay muchas naves, les hablo de estas constelaciones de satélites para la comunicación, que despegan cotidianamente de la superficie de la Tierra y se quedan en órbita, en órbitas bajas alrededor de la Tierra. pero para cada misión astronómica que se hace, yo diría, quizá hay una al año, ¿no? no hay más. No hay más. O hay, por ejemplo, el telescopio espacial James Webb, Webb, tardó en, desde que se concibió hasta que se fue y funcionó, se tardaron, pues, más de 20 años en, en llevarlo a cabo. O sea, que estas misiones espaciales de satélites importantes en astronomía son muy poquitas. Sí. Pero hay misiones al Sol, hay misiones a, a Marte, en fin, yo, no sé, yo diría que en promedio uno al año más, esto no puedo estar quedando corta. Sí. Sí, bueno, de, de las que van más allá de la órbita de la Tierra, ¿no? Son, yo. O tienen una misión astronómica, ¿no? Ajá. Porque aparte es muy, muy caro, ¿no? Es muy, muy caro hacer ese tipo de misiones. Este, también dicen que, igual de este mismo centro mexicano francés, pregunta a alguien y dice, buenas tardes, quisiera saber cuántos de los astrónomos que hay en México son mujeres. ¿Qué tan importante es la participación de las mujeres en el campo de la astronomía? Bueno, en la astronomía yo calcularía que como un 30 por ciento de los astrónomos en México son mujeres. Esto es algo parecido en el mundo. Y comparado con, con otras áreas de la ciencia, es un número alto. Sería interesante que nos dijera Mayra, por ejemplo, en la ingeniería, el porcentaje de mujeres, pues, quizás es muy bajo. En matemáticas es bajísimo. En física también es bajo. Y el, el llegar a 30 por ciento, desde siempre, como que tiene una tradición de que las mujeres se, se involucraban en la investigación astronómica. Y, y entonces es un número más alto. Claro, sería bueno llegar a, a, a tener más, pero sí hay una representación importante de mujeres en la astronomía, no solamente en México, sino en el mundo. Yo creo que en ingeniería andamos más o menos en el mismo porcentaje. Y ha habido un cambio muy, muy interesante. Yo creo que en los últimos 15 años ha habido muchas mujeres ya en ingeniería. De hecho, ayer estamos platicando de mi generación. Mi generación éramos 60 estudiantes y más o menos la mitad éramos mujeres. Ah, pues entonces desde, desde tu generación ya había, ya había este cambio. Sí, no sé si por haber sido el politécnico que tiene más tradición en ingeniería. y ocurre esto también en la parte de investigación. Ahora que me tocó estar en la comisión, en una comisión del SNI, también fue interesante el número de mujeres que están empezando a hacer investigación en ingeniería. pero nunca es como el porcentaje de mujeres investigadoras en las áreas biológicas, donde hay una, ahorita están predominando las mujeres. O en las ciencias sociales, humanidades también. Sí, también. El porcentaje es, pues, mayoría, mayoría de mujeres, creo. sí. Este, pues, sí, todavía hay, todavía falta para que, para que, en, en algunas, sobre todo como matemáticas, yo sí, yo que estudié en la facultad de ciencias, he visto que sí hay más, eh, compañeros, eh, que compañeras, pero bueno, en, parece que se ha logrado algo, ¿no? Sí, sí, se ha logrado, pero bueno, eso, yo creo que lo importante es que los, tanto las mujeres como los hombres, pues, se sientan interesados e invitados a, a, a explorar estas áreas científicas para saber que es una posibilidad de desarrollo profesional y no todos tienen que ser astrónomos, pero pueden ser computólogos, pueden ser físicos, o pueden ser tecnólogos, ¿no? O sea, hay muchas, muchas áreas. Para la, la, la gente que le gusta la ciencia. Ok, doctora. Eh, eh, hay aquí otra pregunta del plantel muskis que dice, ¿hay algún dato de cuántos planetas existen? Sí, no, se estima que, que cada estrella tiene por lo menos un planeta. entonces, tan solo en nuestra galaxia tiene que haber por lo menos cien mil millones de planetas. Sí, o sea, la, la misma cantidad de estrellas es si, es si los planetas pueden ser los mismos o más, entonces. O más, ajá. Alguien hablaba de la fórmula de Drake, no sé si ustedes la conocen, era, era, pues un, un astrónomo que empezaba a decir, bueno, eh, qué, qué, qué probabilidad hay de encontrar vida, ¿no? Entonces decía, bueno, la probabilidad de encontrar vida depende de tener planetas en la zona habitable, depende de, de que tengan agua, depende de que, eh, iba poniendo así distintas condiciones. Y entonces la probabilidad se volvía bajita, bajita, así, así, casi, porque uno va multiplicando las probabilidades hasta que no quedaba nada, ¿no? Pero lo que no tomaba en cuenta es que, que toda, cada una de las estrellas va a formar, por lo menos un planeta, si no es que más. Entonces, aunque la probabilidad sea baja, si tú multiplicas por una enorme cantidad de estrellas, pues alguna va a tener vida, ¿no? Eso, yo creo que eso es lo que ha cambiado, eso es algo que hicieron en, esa, esa fórmula de Drake, este, se hizo como en 1950, entonces, en los últimos 70 años, yo creo que eso es lo que ha, lo que ha cambiado, ¿no? Sí, y, y bueno, doctora, ahorita que hicieron esa pregunta, que es la última que aparece ahorita, de momento, en el chat, este, me recordó que yo había escuchado alguna vez que, eh, sobre los planetas habitables, eh, también deberían de considerarse las lunas de los, de estos planetas que le llaman Júpiter caliente, ¿no? ¿No? Porque el, el calor que irradian esos planetas sería suficiente, daría, eh, daría la suficiente energía para que pudiera, que, pudiera ser que también se formara vida. Eh, ¿sabe algo al respecto de este? Sí, bueno, tiene razón en cuanto, no, no un Júpiter caliente, porque fíjate, un Júpiter caliente es un Júpiter que está muy cerquita de la estrella. Entonces, tanto el Júpiter, eh, que está dando vueltas como sus lunas, estarían en una zona muy cercana, demasiado cercana, y por lo tanto serían muy calientes y, y no podría haber agua en forma líquida. Pero, más bien, un Júpiter que está lejos de la estrella, en una zona que debería ser muy fría, y donde uno diría, el agua no puede estar líquida, va a estar como hielo, ¿no? Sin embargo, efectivamente, en, la atracción que Júpiter, gravitacional que Júpiter provoca a sus lunas, hace que al menos una de ellas, este, parece tener un océano, Europa, creo que es la que tiene un océano líquido, este, tiene una superficie helada, y en la parte interna, la, la gravitación de, de, la atracción, el haloneo gravitacional de Júpiter hace que esté suficientemente caliente para que haya un mar líquido en Europa, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede, que lo que ayudan estos Júpiter calientes es que sus lunas, las, las jalonean, las calientan, y aunque estén muy alejadas de la estrella, aunque en zonas que deberían ser muy frías, aún en esos casos podrías tener agua líquida. Ok, doctora, este, y bueno, hay una pregunta en el Facebook que creo que ya se respondió cuando empezaron a preguntar los chicos, y dice que, ¿qué carrera se deben, deben seguir los jóvenes para formarse en, en astronomía? Y bueno, me parece que es física, ¿no? Sí, pero igual, les recomiendo, pueden estudiar astronomía, personas que hayan estudiado, este, física o áreas afines. Entonces, un área afines son matemáticas, por ejemplo, o, o física, este, ingeniería física, podrían estudiar también astronomía. Yo les recomiendo estudiar física, estudiar física, estudiar muchas matemáticas, y también les recomiendo, y luego ya, concluyendo esto, pueden hacer un poco de astronomía. O sea, pero hoy en día hay tantas áreas de la física, tantas áreas que son realmente apasionantes, que van desde lo microscópico hasta lo macroscópico, que, que siempre vayan y estudian física con la mente abierta y con, abiertos a todas las, los campos del conocimiento que son nuevos y que además, aunque sean viejos, tienen, pues, muchos desarrollos recientes. O sea, que, 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 yo creo que hay que entrar a la carga de física como una, como a una dulcería, y a decir, vean todas las maravillas que, que hay, que yo puedo conocer y que puedo entender, y eso les va a ayudar después a tener unas bases sólidas para poder aplicarlo en distintos campos. Puede ser en la astronomía, como en un posgrado, o, o en otras áreas de la física. Muchas gracias, doctora, y muchas gracias por, por su tiempo al, al responder todas las preguntas de aquí, del, de la sesión de hoy. Este, pues, esa sería la última. No sé si Mayra o Laura quieran comentar algo. Pues, creo que ya, Laura no puede. Laura ya no puede, ya no la veo. Pues, solo, invitar a todos los jóvenes a estudiar lo que les guste, y como ya vieron, la ciencia es apasionante, tiene muchas aplicaciones. Cuando Susana estaba hablando de estas imágenes, cómo conjuntar todas estas imágenes, yo estaba recordando que nosotros estamos usando precisamente eso en agricultura. Sí, son las aplicaciones. ¿Qué, qué es lo que queremos ver? Primero, por ejemplo, en la milpa, distinguir maíz, distinguir frijol, distinguir todo lo que está ahí, pero además ver cuál es su estado, si están sanos, si están enfermos, qué está pasando. Y todo esto va a través de interpretación de imágenes y conjuntar esas imágenes de satélites. Y, como dice Susana, la física se aplica en todo. Creo que yo ya les he comentado que nuestro grupo, que nosotros trabajamos en agrobiotecnología alimentaria, tenemos precisamente un astrofísico. Y cuando vamos a las comunidades, trabajamos mucho con comunidades de pueblos originarios, y llegamos y platicamos y que somos cada uno de nosotros, y cuando ya es quien dijo que era astrofísico, pues que en general todo el mundo abre los ojos y que, ¿por qué tienen un astrofísico? Y lo que él contestó, y los de esas comunidades, muchos no tienen ni la primaria, y le contestan cuando él dijo que era astrofísico, es que es lo que necesitamos. Todos buscamos con los, la boca abierta. ¿Cómo ellos nos están diciendo que necesitan un astrofísico? Su respuesta fue, es, porque nosotros sembramos de acuerdo a los ciclos de la luna, y la agricultura está regulada por los ciclos de la luna. Entonces, necesitamos que nos explique muchas cosas. No, pues tiene razón. Ya, nada más déjame añadir para los jóvenes que algo que es muy importante hoy en día es la aplicación de la inteligencia artificial en todas las ramas de la ciencia. Si les interesa la computación, pueden aprender estas técnicas de inteligencia artificial, y es algo muy interesante cómo se trata de hacer algoritmos que solitos aprendan. O sea, hay algoritmos que han aprendido a jugar ajedrez, y le ganan a los humanos, o jugar un juego chino que se llama Go, y ya le ganan a los humanos. Pero entonces esto se está aplicando en la ciencia, de manera que si eso les interesa, pues tendrían un área de trabajo enorme. En cualquier campo científico podrían hacer algoritmos que aprendieran, y sobre todo el problema que hay en, como acaba de mencionar Mayra, pues tienen muchísimos datos, de muchísimas imágenes, tienen que sacar información. Bueno, estamos en la era de los datos, y los únicos que pueden procesar estos datos son estos algoritmos, porque el ser humano no tardaría toda su vida y no acabaría de procesarlos y organizarlos o entenderlos. Entonces, esa área de la computación también es muy importante hoy en día. Y obviamente la estamos utilizando nosotros. inteligencia artificial, ciencia de datos, sin eso no podemos avanzar nada, porque tenemos millones de datos y cómo los procesamos. Claro. O sea, hay que... Ay, pues muchísimas gracias a las dos. Yo quería decir algo, pero no podía, porque no podía abrir mi micrófono. Adelante. Sí, muchísimas gracias a las ambas. Y yo quisiera, solo con el grupo que queda aquí, con Alep Torreón, que les agradecemos muchísimo a los chicos que están ahí. Muchas gracias por estar. Y no sé si hicieron ustedes alguna pregunta, o si Antonio, yo como no estuve fuera un ratito, no sé si les preguntaron si querían abrir sus micrófonos. Creo que es el último grupo que nos queda. No sé si su maestro o quien los está coordinando quiera decir algo. No sé si mis compañeros les abrieron el micrófono o no, porque yo estuve fuera un rato. Ahí hay unas manos levantadas. A ver, con Alep Torreón, Antonio, ¿les puedes permitir, por favor? Ay, bueno, igual va a ser, pero ¿alguien quiere decir algo de mi rato o dar las gracias y decir algo? Gracias. Gracias. Creo que les gustó la charla. Sí, pues gracias. Son los que más bien, creo que son los que resistieron hasta el final. Eso, pues sí. Muchísimas gracias, porque el otro grupo ya creo que ya se desconectó, que era el de Musquis. Sí, bueno, también estuvo el CCH Azcapotzalco, algunos estudiantes. También. Sí, pero como grupo, pero como grupo. Centro Mexicano, francés también. Y bueno, los salones estuvieron conectados. Sí, 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 bueno. Pues muchísimas gracias por esta plática y. Pues gracias, Laura. Pues es nuestra última del año, Mayra, pero esperemos ya las primeras en enero y febrero. Nos vamos calentando motores. Pues claro que sí, ya me comunico contigo para ver cuándo sería adecuado en enero para empezar a programar todo. Y realmente estoy nostálgica. Pues nosotros también. Y haberlos conocidos a todos, a ti, doctora Susana. Muchas gracias, de verdad. Gracias, Laura. Gracias al Fondo de Cultura. Y qué padre que invitan a los jóvenes, que ya dicen que ya, que ya aguantaron. Perdón.